Bien, vamos a hacer una idea más o menos tombiorquesca, pero en el piano ¿Se nota? Mi F-A, la base Y este contesta Que es Re, Do sostenido Si, La y Fa sostenido En lo posible evitar lo que hice Que es seguir el Esto tiene que seguir el Esta para programarlo en la EMX Eso